Saluda Nelson Pérez González a través de Guava 850 a la estación de los grandes eventos. Hoy nos encontramos en la Fuente de la Juventud, cerrando con broche de oro. Cerrando con broche de oro, Luisito. El último domingo de cada mes, nosotros celebramos, regresemos a la plaza en esta ocasión. Nosotros hoy vamos a despedir el 2015 y vamos a recibir el 2016. Buenas tardes, señores y señores. Buenas tardes al compañero Luisito Sánchez. Buenas tardes, Nelson Pérez. Buenas tardes a todo este público que nos acompaña en la tarde de hoy. Mira, eso hay gente que uno conoce, por ejemplo, al área de allá. Está el flaco que cumplió año, ya lo cumplió, lo está celebrando. En el lado derecho, doña Luis y doña Lulia, allá en la esquina, allá de nuestro barrio, que se les quiere mucho. Por el centro, don Joaquín Guzmán, déjame por ahí. Muchas veces que seguimos conociendo, que son parte de nuestra familia. Y a ustedes, que son la razón de nosotros ser y seguir a esta trabajando. Así que, mientras ustedes nos sigan respaldando, nosotros vamos a seguir... Celebrando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Señoras y señores, y más preámbulos. Ajá. Nos vamos rapidito, rapidito, a través de Guava. La estación de los grandes eventos. Regresemos a la plaza. Aquí está. Chispa Swing. Seguro que sí, así que estamos rey, para que lo valen y lo gocen, en esta tarde y noche riquísima. Chispa Swing. 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 Por eso es que ella le dice que le dejo un pedacito de eso Dono, 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 déjate que son Que me voy, que me quedé que son Que son, que son, que son, que son ¡Vamos! 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 ¡Vamos!